Estamos a unos cuantos días de los festejos patrios y para asegurar una celebración adecuada, la Procuraduría Federal del Consumidor en Quintana Roo comenzó desde el 1 de septiembre una inspección de negocios y establecimientos como tiendas de convivencia, de autoservicio, pollerías, carnicerías, vinaterías, además de restaurantes y bares en las zonas turísticas. Precisamente para estos festejos se espera un incremento en ventas hasta del 50% en el sector restaurantero del estado, sobre todo en destinos como Playa del Carmen, Tulum y Cancún.